Mujer Te salgo, te vas, tu ironía Y las fantasías, quedaron atrás Mi amor Te vas, para no volver Pero el silencio Es más que tu voz Estás en la vereda del frente y tu corazón late muy a prisa Quizás sea por dejarme sin razón Y tu corazón late muy a prisa Escucha mi voz Mi voz Mi amor Deja de perderte así buscando el sol La verdad Que ya no hay nadie que se vea Pero mírame y chao 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 Estás en la vereda del frente Y tu corazón late muy a prisa Quizás sea por dejarme sin razón Y tu corazón late muy a prisa Y tu corazón late muy a prisa Y tu corazón late muy a prisa Deja de queiva Y tu corazón late muy a prisa Y tu corazón atribuye a prisa, quizás sea por dejarme sin razón Y tu corazón atribuye a prisa, te va para no culper Gracias, si se puede creer